Cintia Clitwood dejó ver que el cobijo del público ha contribuido para lograr superar la reciente pérdida que sufrió. Mira, me encanta porque tengo la oportunidad de estar en contacto con el público, que eso es muy importante para mí. La energía que te da el público es muy enriquecedora y solitaria del teatro. Y aparte pues voy con mis mejores amigas, o sea, me la paso con ellas viajando, entonces, pues muy contenta. Y es que platicamos con la actriz minutos antes de la función que otorgó este fin de semana en la puesta en escena Monólogos de la Vagina, en donde se dijo más que contenta de haber regresado a los escenarios. Ya no sé ni cuántos tenemos, ya son un titipuchal, pero pues muy contenta de llegar, de dar función aquí en el DF. Hacía mucho que no damos función la compañía de giras y pues nada, pues lista para empezar una desempolvada, está bien. En cuanto al contexto que maneja la obra, la ojiverde nos dijo de qué manera aborda este tipo de temas con su pequeña. Mi hija y yo siempre tenemos conversaciones conforme ha ido creciendo, entonces no, no tengo ningún problema. Informó Olga, la chiquichavarría. Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.